Los vecinos pensaban que era una broma de Halloween, cuando en la entrada de su edificio se encontraba colgado un cuerpo. Pero la sorpresa se la llevaron cuando se dieron cuenta de que era un residente del edificio identificado con los apellidos Silva Vera, de 35 años de edad, quien se quitó la vida. El malogrado hombre colocó una cadena desde el umbral de la pasarela del edificio y subiéndose a un piso se quitó la vida. Bueno, personal policial fue alertado por vecinos en la mañana de que hay una persona al parecer que había cometido un acto de suicidio. Nos constituimos en el lugar, verificamos la veracidad de los hechos y bueno, el procedimiento a esta hora está en desarrollo. Bueno, a petición del Ministerio Público, la Fiscalía Local de Valparaíso, la fiscal de turno, solicita la presencia de nuestra brigada especializada a fin de realizar los petajes correspondientes por el hallazgo de un cadáver hecho por vecinos de este condominio. Preliminalmente tenemos una persona fallecida al sexo masculino, la que se encuentra pendiendo actualmente en suspensión incompleta. Estamos realizando los petajes correspondientes para determinar científicamente la identidad de esta persona y posteriormente, ver si acaso este fallecimiento corresponde a una muerte autoprovocada o bien hay auxilio de terceras personas. Por lo pronto estamos trabajando, no podemos entregar más bien antecedentes hasta terminar los petajes pertinentes y obviamente después informar al Ministerio Público sobre este hecho. ¿No dejó carta, nada? Mire, por lo que estamos viendo en el sitio de suceso, la persona fallecida era morador de este condominio en el que estamos trabajando. Según nos informa Carabinero y lo que tenemos que corroborar en la inspección del sitio de suceso es que habría dejado algunas cartas, sin perjuicio que estas cartas tienen que ser preciosas, a ver si acaso efectivamente fueron o no hechas por la persona fallecida. Dejando una carta explicando el por qué tomó esa decisión. En el lugar se hicieron presentes carabineros y personal de la PDI para investigar el deceso del hombre. El cuerpo del oxiso fue trasladado al Servicio Médico Legal de Valparaíso.